Usuarios de riego del norte de Tamaulipas en municipios como Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros recibieron notificación de la Comisión Nacional del Agua de que solo contarán con un solo riego proveniente de la presa Falcón, por lo que los agricultores descartan para este ciclo 2019-2020 la producción de maíz ya sea blanco o amarillo.